y e qué pasó maroncito para dónde va a haber ya le molesté la claridad ajá oscurió de aquí de aquí ya sale aquí ya sale mejor y jajaja tanta cosa tanta cosa por un gancho que le trajimos y miren no tiene zapatos ah ya tiene que poner eso quiere decir que necesitaba a ver qué será qué será qué qué por qué lo tienen ahí a ver dijo usted por años qué es lo que le van a dar qué están traumando qué qué trauman qué pasó es mi cumpleaños y me quiere dar una sorpresa de qué tiene que hablar yo le dije que tiene que estar aquí con los invitados le dije jajaja bueno tiene que dar unas palabras de agradecimiento de bienvenida todavía no se van no es para que se vayan pero tiene que hablar decir algo cuántos años cumple cómo se llama cómo se siente ajá ah primero primero que diga Rovencito por qué estamos aquí entiendo cuál es el motivo de la reunión esta estamos aquí porque hoy voy a cumplir catorce años catorce años pucha que yo creí que celebrando la quinceañera estaba ya quería un vestido color que ese ah bueno color color oro por favor vaya catorce años ya es para que sea usted como un jovencito formal ajá ya no ande brincando ya no ya no molestan ya no molestan ya no molestan las niñas ya no molestan ya no molestan las niñas ya no molestan es un niño es un jovencito ya no ya no ya no está contento bueno está contento está contento bueno está contento un poco va a decir de todo un poco eh tiene que decir estoy muy contenta porque está aquí ustedes de todo un poco quiero decir gracias a ustedes que vinieron para celebrar los 15 años y gracias a mi madrina por hacernos el pasaje ya lo comimos quizás está guardado para ahorita un ratito lo vamos a partir en la refri pero mira Rosca y contenta también ¿si? el 3 ah la madre es que está muy contenta quietito está cumpliendo 14 años mary uno ya ya pero la Lesslie más todavía eh muy raro están medio sospechosos ¿Por qué salieron todos? Estaban peleando, ¿eh? Ok, pues entonces la sorpresa, Robicito, désela La Yeni ¿Está bien? Un gancho que le pone el pelo Un smartphone Un reloj de inteligencia Bueno A mí dice la Jenny ¿Qué hace? Esto recibe llamadas Textos Todo ¿Qué hace? Yo quería un momento Yo quería llevarse a los campos Y a los cabellos Los cabellos que ha quemado ¿Los cables que han quemado o son cables? ¿Las calorías? ¿Las calorías? ¿Las calorías? ¿Las calorías son los cables que tenemos? ¿Las calorías? ¿Pienso que se ponen cables? Porque aquí puede matar el suelo ¿Es como los pagos rápidos? ¿Es bluetooth? ¿Así se habla? Ya están listas D² Droz ¿Y ese va? ¿V tenemos ahí parte de abajo, de abajo de la pierna? No 그렇們 ¿No? todo el internet completo está bueno está bueno sí, miro que no es de XPS sí, ahora es un poco más de dos está como una cantaleña, aquí está, acá hay unos relojones así porque él me daba dos puertas con las manos sí, si quieres contestar ¡Suscríbete al canal! 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 Feliz cumpleaños a ti, ya queremos un pastel No queremos un pastel, no queremos un pastel, pero queremos un pastel Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce